Un mensaje de Mauricio Rodríguez preguntando por qué quiere entrar a estudiar la carrera de Ingeniería de Alimentos, pero varios conociendros me hicieron la observación de que pues es una carrera que es muy difícil de encontrar empleo y además que si lo encuentras es mal pagado. Entonces vamos a responder a dos preguntas. De algo muy importante que hay dentro de Ingeniería de Alimentos es que hay varias dos clientes donde tú puedes desarrollarte para conseguir, si quieres conseguir efectivo o dinero, hay diferentes partidos de compras que puedes obtener, pero eso va a depender de cada uno de ustedes, no necesariamente que te vayas a trabajar en una empresa. Imaginemos que te quieres ir a trabajar a Coca-Cola, obviamente que vas a tener muchas potencias, sobre todo si no tienes desarrollado varias habilidades. Es muy importante desarrollar muchas habilidades o varias habilidades para que puedas competir en ese mercado, sobre todo porque hay un montón de gente que está egresando y hay unos que ni siquiera saben que sí que tienen alimento, no sé por qué traer, pero bueno, y los pasaron, tiraron, terminaron, y pues ahorita pues están ingresando con diferentes alimentos, no sé cómo vivieron de la vida. Pero la gran ventaja de ellos es que has desarrollado diferentes habilidades. Pues bien, si quieres trabajar en una empresa, debes, además de tener experiencia laboral, ¿qué es necesario? Tener habilidades, diferentes tipos de habilidades, porque no nada más te van a poner como gerente del área de producción, sino también te pueden poner en diferentes áreas. Me tocó escuchar una plática de un egresado de la carrera de ingeniería de alimentos, de aquí de donde, de la UTM, mencionando eso, de que hay veces que los contratan por las diferentes habilidades desarrolladas durante el proceso de la formación académica en la carrera de ingeniería de alimentos. No directamente por la misma carrera, pero va implícitamente la carrera. Es decir, el área de producción, pues, te contratarían, ¿no? Hay que ver qué es lo que está fallando, qué está haciendo. Pero también en la habilidad de ventas. Si tú sabes bien vender algún producto, pues, claro que te van a decir, mira, pues estás bien en este área, pero ahora que vengas, sabes qué, es calarte algo más y no podrías ganar más dinero. Si es que tú buscas dinero, si no buscas dinero y buscas otra fuente o algo diferente que te llene profesionalmente, pues, te irá diferente el camino, ¿no? Pero esa es la primera opción, es porque si quisieras entrar en el laboral. La otra, la segunda opción es que puedes entrar en un posgrado y en ese posgrado estás recibiendo, obviamente que en ese posgrado deberías tener un beca con la CID. ¿Cómo vas a ver? Espera que sea de México, no sé de dónde seas. Y si no, pues, escriba en los comentarios de dónde eres. Pero aquí en México hay una beca que se llama con la CID, que es una institución. Y, pues, alrededor de, te dan alrededor de 13 mil, 14 mil pesos de soles por estar estudiando el posgrado. Entonces, es una fuente de ingresos poca, pero, pues, más o menos, que no puedes ir solventando. Pero después terminando ese posgrado, la maestría, te metes en un doctorado y te van a dar 17 mil, después te vas a un postdoc y tal, tal, tal. Pero, obviamente, como en todo, tienes que competir con diferentes personas que tienen diferentes habilidades, se han desarrollado y tienen un promedio y todas esas cosas en esa área de historia académica, ¿no? En el área laboral no hay que tienen experiencias de solución de problemas. Ya hay veces que no puedo ver a chicos que llegan con los primeros de 8 y son los primeros que pinozan a los 10, ¿no? No sé, algo habrá de estar pasando aquí. Me imagino que es por las habilidades que se desarrollaron estos chicos de 8 que los de 10 no lo hacen. Algo tiene que ver muy importante. Entonces, pues, tienes dos, ¿no? Trabajar en una empresa o seguir estudiando un postdoc. La otra vertiente que podrías seguir estudiando es la siguiente que podrías estar estudiando sería ser un consultor. Ah, y la siguiente, pues, podría haber que seas un consultor. Es decir, que estés dando asesorías a pequeñas empresas o a grandes empresas, y ahí tendrías el fonte de ingresos si es que tú estás en lo económico. Y, obviamente, también, yo empecé en ese mundo y normalmente tomas el conocimiento. Lo que tú sabes acerca de la carrera, acerca de todo. ¿Por qué? Porque apenas estás haciendo clientes, apenas estás haciendo cosas. Yo a veces daba los cursos que yo los veo en internet y que hoy están 7 mil pesos. Yo los daba en 500 pesos. Y los cursos que ellos dan son de 3, 4 horas. Y yo se los daba en una semana. Entonces, pues, mal barato mi trabajo, ¿no? Pero con un empujero, con el paso del tiempo, pues, vas ganando experiencias o otro en desarrollar otras habilidades. Entonces, es muy importante. Y otra vez, en este punto, desarrollar habilidades, sobre todo de comunicación. Y ayudar, actuar, y puedes trabajar para volviendo. Pero, obviamente, ahí sí, dependemos mucho que para el caso, ¿no? Bueno, seamos sinceros, dependemos de cual el caso para entrar a una institución pública de gobierno, ¿no? Pero, pues, sí. Sí hay fuente de trabajo y hay que ir a lo que no esté. Porque si te vas, si eres de México, y vas y lo buscas en Chihuahua, pues, como que no estás en China encontrado. Si estás en Oaxaca, pues, igual, te va a contar demasiado de encontrarlo. Por eso es importante ir a los lugares donde estén las empresas. Uno está en Pabasco, puede ser en Puebla, la Ciudad de México. O Querétaro, Monterrey, o Albuquerque, o Jalisco. Y nos podemos enumerar todas las áreas donde está la industria. Y, sí, para empezar, te van a pagar mucho. Pero, con el paso del tiempo, si tú te vas haciendo experiencia, o vas haciendo diplomados, o vas desarrollando otras habilidades, o te vas certificando y algo, te va a generar un más ingreso. Pero eso va a depender mucho de Lima o de la universidad. En partes de la universidad, hago la mención, que muchas universidades, pues, no te dan el desarrollo de proyectos, lo cual te dificulta, aparte de tener una experiencia en la solución de algunos problemas. Hay trabajo, y concluyendo, sí, sí hay trabajo. Estamos en un mundo donde todos los días te vas a comer. Si no comes, es así, vas a quedar. Pero, sí, hasta inclusive para los gatos, los perros, necesitas alimentación. Y ahorita más, en estos años, se empezaron a desarrollar muchas enfermedades con los perros y los gatos. ¿Por qué? Porque se les está dando demasiado alimento o alimento procesado que no ha tenido una regularización o una regulación a nivel nacional que diga, va a causar un daño hepático, un daño de unión, una rejiga, y un montón. Y así, inclusive ustedes han de dar cuenta que los perros que viven en la calle aguantan más que los que tenemos o los en la casa. Entonces, pues, ¿qué es lo que todo mundo, además de nosotros que comemos, también los cachorros o los perros o los gatos o los pásalos o todo lo que tú quieras y ni qué comer? Entonces, hay una amplia variedad de mercados, nada más que hay que saber en dónde y qué te gustaría hacer. Porque si se dices, no, pues hay una oportunidad de desarrollar alimento para perro. Es bienvenido. Hay un montón de perros que quieren tener un papelaje o que sus heces no vuelan o que su orina no esté apestada ni marcando el pelo o que lo otro que a mí me pasa con mi cachorro es que por lo menos no se le caiga tanto el pelo. Y eso, eso sería lo interesante de este punto, ¿no? Entonces, hay un abanico increíble de oportunidad de trabajo, pero depende mucho de ti. donde quiere decir y sobre todo elige una universidad que te ofrezca un campo laboral. Si no tiene falta laboral, por lo menos que tenga estancias profesionales dentro de esa empresa. No vayas a decir ¡Ah, sí! Salimos, salimos, me voy a colaborar. Sí, pero esa empresa es buena, ¿no? Pero también empieza a odiar a ver si puedes entrar a esa empresa antes de que salgas de la universidad, ¿no? Y eso es un ejemplo más importante. Pues, Mauricio, muchas gracias por ver el contenido y te agradezco. Y a los que siguen teniendo preguntas, no dejen de contar sus mensajes. Yo les estaré agradeciendo y siguen muchas gracias. Hasta la próxima.